Para realizar Para realizar este tutorial necesitaremos primeramente nuestro fondo de llanta. He elegido la marca Gorilla Tape de 2.5 milímetros de ancho. Cabe mencionar que esta cinta es una cinta especial para sistemas tubeless, un radio de la misma medida y muy importante, alcohol y una toalla limpia. Primer paso, desmontar nuestra llanta. Primer paso, desmontar nuestra pacha o casete y disco de freno de ser necesario. Unas palancas para desmontar nuestra llanta. Elegimos uno de los flancos de nuestra llanta y presionamos hacia el interior. Es importante girar la llanta a medida que repetimos el procedimiento. Una vez liberado el flanco, nos preparamos para el siguiente paso. Desmontaje total de la llanta. Siguiente paso, desmontar nuestra válvula. Debemos aflojar nuestra tuerca de seguridad. Para ello nos hacemos ayuda de una pinza de mano. De esta forma, desmontamos nuestra válvula. Nuestro próximo paso, desmontar nuestra cinta o fondo de llanta antigua. Para ello nos hacemos ayuda de un destornillador de punta de pala en uno de los extremos de la cinta. Es muy importante retirarla en toda su totalidad. De esta forma, desmontar nuestra válvula. Retiramos nuestro cabezal antiguo. Seguidamente, también retiramos nuestro radio o rayo partido. Introducimos nuestro radio o rayo nuevo. Algo muy importante, no se olviden de hacer el cruce del radio. Instalamos nuestro cabezal nuevo. Instalamos nuestro cabezal antiguo. 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 Acá entra en juego nuestro alcohol y nuestra toalla limpia La finalidad es limpiar o quitar cualquier impureza que hay en la superficie del rim Como ven han quedado restos de pegamento de la cinta anterior Este paso es muy importante, por no decir el más importante de todos Donde nos queden restos de pegamento o cualquier impureza corremos el riesgo de que se nos filtre el aire La forma correcta es que se vea totalmente el material de nuestro rim De esta manera ya estará listo para el siguiente paso Alineación de rim En este punto nuestro rim tiene un gran desbalance verticalmente Si quieres aprender como alinear correctamente un rim en mi canal Podrás encontrar varios videos que te podrían ayudar La finalidad es apretar los radios donde se produce el salto Y de esta forma lo hemos dejado lo mejor posible Siguiente paso, fondo de llanta Como vemos parece una cinta cualquiera Pero es una cinta especial diseñada para sistemas tubeles A gusto personal me gusta hacerle una punta de flecha a la cinta Para la instalación debemos divisar el agujero de nuestra válvula El inicio de la punta de nuestra cinta deberá ser aproximadamente 10 centímetros antes de esta Solo necesitaremos un pase Lo que equivale a una sola vuelta Debemos estirar la cinta con mucha fuerza lo más posible De esta forma garantizaremos una unión hermética entre la cinta y nuestro rim Ahora el otro extremo que vamos a cortar de nuestra cinta Deberá ser 10 centímetros después del agujero de nuestra válvula De esta forma en nuestra válvula quedarán dos capas superpuestas De esta forma en nuestra válvula Siguiente paso, instalar nuestra válvula Para ello nos hacemos ayuda de un objeto cortopunzante Simplemente deslizamos la válvula hacia el otro extremo Instalamos nuestro O-ring o sello Luego nuestra tuerca de seguridad Y luego apretamos muy bien con nuestra pinza de mano Es importante hacerlo muy bien ya que nuestra unión tiene que ser hermética Y así nos ha quedado Próximo paso, montaje de llanta Con la ayuda de nuestro compresor Nos hacemos ayuda de un caudal de aire muy grande A este concepto se le llama talonar llanto Luego le damos la presión adecuada con nuestra bomba de piso En este punto ya hemos terminado con éxito nuestra reparación Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y comenta que clase de videos quisieras seguir viendo en el canal Recuerda que somos Figueroa by the Fire Y esto ha sido un hasta luego